Ya estamos de regreso aquí en la taquilla, ¿y qué estamos escuchando, eh? ¿A quién se le hace conocida esa canción? Fíjate que yo llegué a esta telenovela, serie, no sé, yo, bueno, me imagino que es una telenovela, pero bueno, yo la vi en VIX, que anda muy, bueno, por cierto. Pero como yo la veo, es serie. Exacto, porque en VIX pasan series. Sí. No, no, o sea, yo la vi en VIX, la verdad, digo, sé que es una telenovela, prácticamente es la misma historia de toda la vida, un mexicano se gana el melate, el sueño de, de muchos. Mucho, se gana el melate y se vuelve millonario, ¿no? Lo que más me llama la atención es que Eduardo Yáñez es el protagonista de esta telenovela que efectivamente se llama Golpe de Suerte con Mayrin Villanueva. Y es tan malo, Yáñez, pero tan malo que te acaba dando risa. O sea, se vuelve cómica. Eduardo Yáñez, ¿de verdad consideras que es mal actor? Es que mira, yo te voy a decir algo. Un personaje que tenga que ser como muy. Es que mira, el personaje tiene que ser chistoso, pero no lo es, ¿no? O sea, no lo es, no es chistoso. Entonces, cuando llora, ¿cómo que llora? Sí, ¿no? Pero que está llorando, pero no está llorando. Pero bueno, mira, te cuento rápido de frente a la historia. Él está casado con Mayrin Villanueva, tiene hijos, ¿no? Es un empleado, un godín, como cualquiera de nosotros. Y de repente, pues él dice, nos vamos a ganar el Melate, ¿no? Porque aparte es muy fan de, escuche el nombre del equipo de supo. Teporingos Neza. No los estoy albureando, así se llama. Teporingos Neza. Entonces, el Teporingos van a vender el estadio. Pero entonces, en ese momento tan crucial, adivinen quién se gana el Melate. ¿Quién, Vicente? Eduardo Yañez. Entonces, son seiscientos millones de pesos los que se ganan, y se adivinen en tres personajes. Eduardo Yañez y su esposa Mayrin Villanueva, ¿no? Eduardo Yañez va a comprar el Teporingos Neza. Y además, ¿qué crees que va a hacer, Escaro? ¿Qué, Vicente? Cuéntamelo ya. Va a ir a Argentina a buscar un jugador de fútbol. Así como Club de Cuervos. Ah, mira. Haz de cuenta. Al ratito también van a estar los Teporingos en la Kings League, ¿no? ¿O qué? Sí, no lo dudes. Pues sí, pues. La otra. La otra es una madre soltera, ¿no? Ajá. Un pequeño chico, pero le roban el boleto, ¿no? Pero pues se va a enamorar, obviamente. Qué tragedia. Se va a enamorar, obviamente, del ladrón, ¿no? Y él. Es que de veras. Y el tercero. No puede ser lo mala, ¿verdad? Sí, no. Y el tercero son chavitos, unos adolescentes que sufren porque hay una madrastra muy mala que los hace, los hace, este, padecer y sufrir y cosas. Y ellos no pueden cobrar el boleto, ¿no? O sea, se gastaron, se ganaron doscientos, doscientos y doscientos millones en el melate, ¿no? Era una bolsa de seiscientos. Yo solamente le voy a decir, yo no sé quién es el productor. Ah, Nicandro Díaz. Sí, Nicandro Díaz. Nicandro Díaz, sí. Yo nada más le voy a decir una cosa, señor Nicandro Díaz. Uy, a ver, dos puntos. Es tan mala que no he podido dejar de verla. No está logrando el objetivo, que se vea. En VIX lleva seis capítulos, no sé cómo vayan en la televisión abierta, pero la verdad es que está tan, tan bien mal hecha, ¿no? Con este, con este viejo formato de, de telenovela, mi, 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 Norberto Campos, que de veras no puedes dejarlo de ver, no puedes dejarla de ver. Ya se me antojó, ya se me antojó. No, cero. La puedes ver, no necesitas verla en VIX, la puedes ver diario ahí en las estrellas. Deja a los Sopranos y estas grandes. Sí, deja de perder el tiempo con otras cosas, ¿no? No, inviértele una hora diaria a esto. Desde el momento en que dijiste teporingos, Mesa, yo estoy entrecautivada y no. Entrecautivada y decir next. Pero yo les tengo una nota, pero ya no da tiempo, pero supera la realidad a la ficción. Tengo un audio donde están cantando juntos Sarita Sosa y Manuel José en Estados Unidos, allá en Miami, y todavía le preguntan que qué hubiera opinado José José de verlos cantar juntos. Todo esto regresando del corte aquí. ¡Ay, nos dejó! ¡Dios mío! ¡Ay, qué tal corte es una ansiedad! Final de viernes, final de viernes. ¡Qué tensión, Campos! Vamos, un corte y volvemos a la taquilla.